Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión, vamos a avisarle a Ana Clara, por favor, a Stephanie, que ya estaba esperando que les avisáramos para confirmar en los grupos que ya estamos empezando nuestra práctica hoy de Aroma Yoga, no es una clase, es una demo, una práctica, un compartir. Hola, soy Lilian, y acá se van a ir presentando las demás compañeras. Adelante, adelante. Hola, yo soy Rajini, y voy a compartirles a ustedes la postura del árbol con el aceite de grounding, que es el que me parece a mí más apropiado para esta postura, que es una postura de equilibrio, de estar enraizada, de estar conectada con la tierra, y da, espero que les guste. Claro que sí. Adelante, Ana Clara. Hola, mi nombre es Ana Clara, estamos haciendo este directo porque el 21 de este mes, el 21 de junio, es el Día Internacional de la Yoga, y me parece una increíble, o nos parece, como comunidad y como compañía también en Young Living, que es una práctica muy muy importante para tener, para equilibrarnos, para estar en conciencia, para estar conectados con nuestro cuerpo y cómo se siente nuestro cuerpo, y hoy les voy a mostrar el Warrior 2, que nunca dijimos cómo se dice eso en español. Sí, el guerrero. El guerrero. ¡Guau! ¡Guau! El guerrero 2. ¡Guerreros aromáticos! ¡Aromatic Warriors! Es así mi vida algunas veces. Espero normalizar cualquier situación que te pase así, similar. Y también voy a usar el aceite esencial Magnify Your Purpose, que es magnifica tu propósito en tu chakra, que es de prexosolar, que es el chakra donde tiene mucho que ver con poder y confianza, y por eso vamos a hacer esta estatura, porque tiene mucho que ver con tu centro, y como hay muchas cosas que haremos con nuestro cuerpo, pero tiene mucho que ver con qué está pasando en nuestro centro. Entonces, ¡nos vemos! Bien, Susana, adelante. Hola, querida Susana, desde Coslava, encantada de participar en este grupo Aro Yoga, que estamos ahí creando, antes del 21 de junio, del Día Mundial del Yoga. Yo había elegido la postura del héroe, es una postura muy cómoda, muy sencilla, pero bueno, hay que seguir buscando cómo es el yoga, la comodidad, ponernos todas las cojines, y todo lo que nos haga falta para estar más cómodos, y como aceite esencial, había elegido el harmony, porque me parece que concluye muy bien, ¿no? En el momento que nos hagamos el pranayama, no lo vamos a hacer, pero también... El pranayama, entonces, lo explicas en el momento, lo de la respiración lo vas a explicar cuando a ti te toque, ¿correcto? Se te escucha muy lejos, Susana, y bastante cortado. Vale. Bueno, pues lo que decía, que yo empezaré de pie, para continuar la postura, el asana de Rayín, y de ahí me iré a la postura del héroe, me acerco a la cámara, y explico el pranayama Anuloma Viloma. Perfecto. Anuloma Viloma. Después nosotros le podemos escribir a las compañeras las diferentes nombres de lo que vamos a hacer en el chat de acá, de Facebook. O respiración alterna, que también tiene un nombre mucho más. Respiración alterna, ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, y Chila, ¿qué nos va a compartir? No hay sonido, Chila. Hola, mi nombre es Chila Piña, estoy desde la Florida, y les voy a mostrar la postura de saludo al sol. Y voy a usar tres aceiticos, aceites, Valor, Peppermint, y Joy al final. Y a ver cómo nos vamos a sentir. Perfecto, maravilloso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Cada una saca su cámara y su sonido. Rajini está desde Madrid. Ana Clara, Rajini y Susana están desde Madrid. Bueno, y yo, mi nombre es Lilian, me conocerán de ahí del grupo, porque hoy están entrando al grupo de Facebook personas que de repente no siempre están en los directos. Y nosotros lo que queríamos con esto hoy es decirles que yoga es para todos. Para los chiquitos, para los grandes, para los delgados, para los gruesos, para yo, porque me siento muy rellenita y tenía conflicto hoy con mostrarles esta postura que les voy a mostrar, así que es toda una terapia mostrársela hoy. ¿Verdad? Y es una postura muy sencilla, la que yo voy a hacer es la postura de la montaña. Es una postura inicial, básica de yoga. Es parada. Ahora les estoy explicando esto porque luego voy a estar ahí atrás. Lo único que al ponerme este micrófono ustedes me van a escuchar bien. Y voy a utilizar montaña sagrada, que justamente es un aceite que inspira a elevarte, a estar fuerte, a poner tus pies en la tierra, pero mirar hacia arriba. O sea, lo que es una montaña, lo que inspira una montaña, la grandeza, el aferramiento energético a la tierra y la aspiración de mirar hacia arriba. Entonces esa es mi primera postura. La primera postura, y yo les pido a las compañeras que apenas yo termino y saludo, vaya entrando la segunda persona. ¿Verdad? Todas tienen anotado, nosotros tenemos aquí en el grupo anotado el orden en que vamos a entrar. Así no hay que estar diciéndole a nadie, sino que va entrando una persona después de la otra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo, ¿cómo voy a usar? Lo que nosotros les vamos a mostrar hoy no quiere decir que haya que hacer esto en estas posturas. Para nada. Cada uno fluyó y dijo, voy a usar este aceite, me lo voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces, cada uno va a mostrar, muy brevemente, al principio, cómo va y dónde se va a poner cada aceite. En el caso de las otras compañeras, ya dijeron qué aceite van a usar, todas van a usar un solo aceite, no es necesario explicar, solo se lo aplican en la zona y ya las personas van a estar viendo. Y en el caso de Chila, que tiene tres, capaz que sería bueno que pudiera al principio decir, voy a ponerme valor en tal lugar, peppermint en tal lugar, y yo y en tal otro. Y luego, cuando se aleja, puede ir colocándoselo. Porque a la gente le gusta anotar y saber qué estamos haciendo. La única profesora de yoga, que yo sepa, capaz que Chila es instructora de yoga, y yo no lo sé, sé que es una practicante de yoga de muchos años, Ana Clara también, Rashini también, yo voy, vengo, y practico de vez en cuando en mi casa, no soy una constante practicante de yoga, ahora estoy buscando una clase cerca de mi casa, pero practico desde hace más de 20 años. Y Susana es profesora de yoga y está continuamente enseñando. O sea, que más que nada lo que queremos hoy es mostrar que yoga es para todos, que es algo que nos va, como decía Ana Clara, a alinear mente, cuerpo y espíritu, y que lo podemos hacer en cualquier situación y en cualquier oportunidad. Bien. Entonces yo, montaña sagrada, lo que voy a hacer es algo muy sencillo, me voy a colocar en la planta de los pies, no es necesario que les muestre porque es algo muy simple, me lo voy a colocar en la planta de los pies para dar esa energía de aferramiento, me lo voy a poner en las muñecas, nada más, pero lo pueden poner ustedes donde quieran. Yo me lo voy a poner en las muñecas y voy a hacer dos cosas, voy a hacer unas inhalaciones profundas y vayan preparándose los que están mirando y tienen su tapete o que van a ser en el piso, vayan preparándose para pararse. Y si no tienen montaña sagrada, no estoy mirando el grupo de Facebook en este momento, si no tienen montaña sagrada, usen cualquier otro aceite que les dé esa sensación de sagrado, como incienso, como sándalo, sándalo sagrado, incienso común, incienso sagrado, mirra, palo santo, o el que ustedes quieran. Inhalo profundo, llenándome de aire, y exhalo profundo. Solo conecto, voy a conectar, yo ya lo hice antes, para hacerlo más breve, en lugar de hacer 10, 12 inhalaciones, hice solo dos o tres, y voy a conectar mis muñecas, yo ya lo hice antes de empezar, conecto de esta manera a mis muñecas, déjenme que me voy a incorporar, de esta manera, hay una sensación muy agradable, de fluir de la energía, y de sensación de armonía. Esto lo puedo hacer, porque estoy empezando la práctica, ¿verdad? ¿Verdad? Siento la paz, y comienzo mi postura. La postura de la montaña es muy sencilla, es una postura básica, pongo mis pies, bien apoyados en el piso, si ustedes que están allí en su casa, no pueden tener los pies completamente juntos, con el arco un poquito girado hacia arriba de los pies, y no pueden quedarse en esta posición. Simplemente pueden separar ligeramente los pies, hasta pueden separarlos a la altura de sus hombros, ¿sí? Yo voy a quedarme casi con los pies pegados, porque yo ya sé que esa es la forma en que yo puedo hacer esta postura. Si yo me pongo totalmente apretada, pierdo un poco de estabilidad, ¿sí? Entonces, porque mis piernas quedan demasiado juntas, entonces me separo ligeramente, y voy a tomar conciencia de los pies, del apoyo de los pies, ¿sí? Y voy a sentir cómo mi peso va sobre el dedo gordo del pie, expando los dedos de los pies, y apoyo también en el meñique, y llevo mi peso hacia los pies. Y luego reparto con conciencia el peso de mis pies hacia atrás, apoyando en los talones. Y tengo todo alrededor de mis pies, sostenido, apoyado, y sostenido mi cuerpo. Luego, y les muestro de costado la postura, voy a, voy a hacer la postura con las rodillas rectas, pero si tú no lo puedes hacer, puedes flexionar ligeramente las rodillas. Luego, la postura pide que yo enderece mi pelvis. ¿Ven esto en mi movimiento? Enderezo mi pelvis, o sea, el coxis lo muevo hacia abajo. Luego, voy a meter el ombligo hacia adentro, suavemente, las costillas hacia arriba, ¿sí? Mis hombros están gracilmente relajados, pero ligeramente hacia atrás, abriendo pecho, y mi mirada está hacia el frente. ¿No me ven ahí? Mi mirada, miro hacia el frente, ¿verdad? Hacia adelante, hacia la montaña, ¿sí? Enderezo pelvis, ombligo hacia adentro, costillas hacia arriba, mis brazos a los costados, los hombros abriendo el pecho, sin forzar, natural, pero abro el pecho, y miro hacia adelante, y mi cabeza es como si estuviera sostenida por un hilo, y cuelga. Las manos pueden estar así, se ponen así, a los costados, ustedes van a ver que algunos profesores de yoga lo enseñan con las manos hacia, la palma de la mano, ligeramente hacia adelante, a mí me gusta sentir la postura con la palma de la mano ligeramente hacia adelante. Fíjense, sin postura, con postura. El cuerpo sin la postura, con la postura. ¿Ven la diferencia? Es muy sutil, pero es de toma de conciencia, del aferramiento de los pies, de la pelvis, de mi ombligo, de mis costillas, de mis hombros, de mis manos, y de mi cabeza, y voy a respirar unas cuatro o cinco veces. Gracias. 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 Más importante que la perfección de la postura, les dice una humilde practicante de yoga, es la conciencia de la postura y la conciencia de cada parte. Esta postura es excelente para alinear columna, para el ciático, para mantener el cuerpo alineado, y es muy sencilla. Gracias. Adelante. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer el Salud al Sol, el comienzo de esta postura para mí, usando el aceite esencial de menta. Coloco una gota, activo en sentido de las agujas de reloj, y hago tres inhalaciones lentas, profundas, y suaves. A continuación, vamos a hacer la postura. Voy a colocar un poquito de balo en la planta de mi pie, en el aceite esencial de balo, en boticas. ¿Para qué? Para tener más balance. Mano izquierda con pie izquierdo, mano derecha con pie derecho. Aquí no voy a durar tanto tiempo porque es el tiempo, debería ser aunque sea un minuto. La postura de Salud al Sol es excelente para comenzar el día, para darle bienvenida a ese día que está comenzando. Aparte que físicamente estamos moviendo nuestros músculos con sutileza, estamos dando gracias al hermano Sol y a todo y a todo el día que está por empezar y recorrer todas las acciones que vamos a hacer. Aunque hagamos yoga a la noche o más tarde, es excelente empezar el día con esta postura después de la que hizo Lilian. Una vez que ya he colocado y estado aunque sea tres minúsicos con el aceite esencial de balo en las plantas de los pies, comienzo la postura. Tomamos una respiración profunda. Inhala y exhala. Inhala hacia atrás. Exhala hacia abajo. Si no llegas a los pies, a los deditos de los pies no importa es hasta donde tú llegas es aquí es aquí no importa. Sé sutil y amable con tu cuerpo. Inhala y exhala. Inhala. Pie izquierda y derecho hacia atrás. Mantente en esa postura aunque sea unos segundos. Exhala y te colocas en la postura del perrito y en esta postura y en esta postura vas a sentir o visualizar que estás estirando tu colita hacia arriba lo más que tú puedas tratando de mantener toda la planta del pie en el mar. Si no, no importa. Tomas respiraciones lentas. Siente tu cuerpo que estás sintiendo en este momento. Tus piernas tus brazos tu respiración eso es pie derecho hacia adelante y aquí para que me vea eso es otra vez deditos tocando los deditos de los pies exhalando y inhalando nuevamente. Hicimos el lado derecho vamos con el lado izquierdo otra vez aquí exhalamos inhalamos hacia atrás exhalamos hacia delante inhalamos pie izquierdo atrás los dos pies hacia atrás y aquí vamos a hacer la postura de la cobra podemos hacerlo así y así aquí aprovechamos y respiramos ampliamente y estiramos nuestros hombros hacia atrás exhalamos volvemos a hacer la postura del perro y pie izquierdo adelante inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos decimos el lado izquierdo con la postura de cobra decimos el lado derecho esto se repite tantas veces como ustedes quieran aunque sea siete rondas no las vamos a hacer completas en este momento siguen respirando lo más importante para mí en el yoga es que tú puedas escuchar tu cuerpo cómo se siente cómo se siente tu cuerpo y estar consciente presente aquí y ahora darte ese espacio para reconocerte físicamente e integrarlo espiritualmente más allá de cada estiramiento del músculo es el estiramiento de tu mente es la reconexión del cuerpo y del alma por eso en este momento para terminar mi postura yo decidí utilizar Joy colocar unas goticas en la palma de mi mano rotarlas y ponerlas en mi corazón sonreír dar gracias al astro sol a mi Cristo interno y a ustedes por compartir conmigo gracias muchísimas gracias Chila creo que yo sigo ahora con el me quedé bastante relajada por las cosas que estuvo diciendo Chila pero eso es el yoga verdad es estar en el momento les quería platicar bien rápidamente sobre el aceite esencial que voy a estar usando hoy voy a estar usando magnifier purpose y magnifier purpose significa magnifica tu propósito eso es creo que es algo que resuena con mucho de nosotros definitivamente todos queremos magnificar nuestro propósito y no solo el nombre es increíble pero obviamente la mezcla de los aceites esenciales que hay aquí adentro también están increíbles son picantes hay canela y hay también albetos pero son es una mezcla que vos dirías como que raro pero es picante y te da fuego algo que va un poquito mano en mano con yoga es el ayurveda como diría mi acento uruguayo que también es una toda otra práctica sobre la nutrición y el tipo de energías que hay adentro de los cuerpos y mi tipo de energía siempre es una energía muy fría y es por eso siempre un poquito como de ansiedad nerviosa y la idea de tener algo caliente que despierte que despierte ese fuego adentro mío que despierte ese tenacidad ¿verdad? que sé que está ahí adentro ¿verdad? pero hay que sacarlo entonces por eso me gusta mucho el guerrero 2 porque yo estoy tratando de sacar ese guerrero adentro mío siempre he sido la niña cuando están jugando todos los niños que está como sola y le preguntaba a mi hermano si podía ir si estábamos en un restaurante siempre le preguntaba a mi hermano si podía preguntarle al mozo o al ¿cómo se dice? camarero mozo algo porque siempre he sido como esta timidez y capaz que no se ve como eso en los directos porque estoy tratando de despertar mi fuego pero la mayoría del tiempo estoy como y por eso quiero levantar mi fuego que está ahí adentro y que solo tengo que que crezca esa llama y por eso estoy usando este aceite y haremos esta posición como hicieron como hicimos con chila diferentes posiciones con la rise the sun salutations las salutaciones al sol me olvido hicimos también unos diferentes movimientos para levantar para como calentar nuestras piernas y desde ahí espero que me escuchen que ya hemos calentado un poco ¿verdad? desde ahí vamos a volver a donde nos nos trajo mi querida madre a la a la montaña vamos a volver a la montaña respirar oh iba a mencionar a mi madre y también chila increíbles en describir posiciones de yoga no sé si voy a comparar sus descripciones pero aplausos porque pensé que realmente estaban en una clase de yoga ok vamos a tomar una respiración muy grande y vamos a ir al piso a donde podemos ¿verdad? a nuestro nivel y vamos a agarrar el pie derecho y vamos a ir para atrás y con el pie derecho en vez de ir vamos vamos a hacer oh a ver cómo lo explico esto así ok en vez de ir así vamos a estar así así es como se van a ver nuestros pies genial esto funciona así es cómo se van a ver nuestros pies cuando estamos levantando y vamos a dejar esta pierna ves que no lo describo tan bien como ellas vamos a dejar esta rodilla a 90 90 grados si podemos ¿verdad? y si no yo no puedo 90 grados entonces no voy a hacer eso y mi otro pie lo que pueda así ok esta posición creo que la tienen esto es como se ve abajo creo que ya se siente ya se siente como las piernas están haciendo un poquito de trabajo por lo menos yo lo siento y vamos a agarrar nuestro aceite importante y ponerlo necesito más de este aceite hola y ponerlo en nuestro chakra del plexo solar que lo mencioné cuando empecé pero las personas que no estuvieron oh my god no pasé no tendría que ver he elegido este aceite necesito más las personas que no estuvieron en la introducción el plexo solar es el chakra que tiene que ver con la confianza y con el poder interno y con ese fuego que estoy mencionando que estoy buscando que está dentro mío y que estoy creciendo entonces nuestros pies estaban como les mostré y después vamos a agarrar nuestros brazos y vamos a poner la pierna el brazo correspondiente a la pierna que está doblada para delante y después obviamente el otro brazo para el otro lado voy a respirar y sentir este momento y aquí pude jugar un poquito para ver cómo se siente de nuevo como mencionaron nuestras compañeras previas pasa a girar tu coxis y como poner conciencia en tus músculos de tus abdominales también me gusta decir que hay como dijo mamá que hay una cuerda sosteniéndote desde arriba y después sentí como que alguien está tirando tu brazo para adelante y otra persona está tirándote otro brazo para atrás a mí me gusta moverlos un poquito hay a veces que salen nuditos ahí vamos a tomar unas respiraciones aquí y cuando te sientas listo vamos a girar nuestro pie de nuevo y levantar para arriba y solo vamos a hacer el otro lado respirando el otro sueltando y haciendo el lado izquierdo de nuevo girando nuestro pie para que nuestros dedos del pie estén como de la otra dirección que otros dedos ok no tendría que ser una instructora de yoga creo que ya no sabemos eso ok lo mismo la misma conciencia en tu centro en tu espalda que alguien te está tirando desde arriba y que alguien está estirando tus brazos de lados opuestos a mí me gusta también hacer ruidos hay uno que se salen en el showdown tenía que salir y cuando termino los dos lados a ver si me giro del otro lado me gusta como volver al centro ir un poco para abajo lo que puedas obviamente pero como yo practico todos los días y estoy trabajando mi flexibilidad entonces esto es algo que disfruto mucho pero también había momentos que solo llegaba hasta acá que solo llegaba hasta acá y ahora puedo a ver si puedo ver se puede toda y también puedo decir como muy lejos como muy ancho o más o menos ancho y estirar y con la espalda lo más recta posible volvemos para arriba y eso es todo lo que le iba a mostrar la postura guerrero 2 que va con nuestro nombre guerreros anomáticos y que también saca esa confianza porque están como todos tus partes de tu cuerpo haciendo algo y tu centro está concentrado y me encanta lo recomiendo obviamente pero que lo escuchen por una persona profesional creo que ahora les les di como una pizca de cómo puede ser muchísimas gracias que no le había dado al no le había dado al micro que hola soy Rayini para quien entró un poquito más tarde y yo les voy a hablar del aceite el grounding que es un aceite maravilloso significa estar enraizado estar conectado a la tierra es un aceite que huele de maravilla porque lleva hilangilán lleva pino lleva beto blanco lleva cedro lleva angélica y lleva pisea entonces son ya por los aceites que lleva como el pino la beto y la pisea que son unos árboles muy potentes muy fuertes pues ya nos podemos imaginar lo que este aceite nos ofrece es estar enraizados a la tierra como un árbol tener las raíces bien firmes en la tierra porque si no tenemos nuestras raíces en la tierra y nos mantenemos firmes pues el resto del cuerpo está como disperso volátil entonces es un es un aceite que funciona muy bien para aplicarlo en el chakra raíz en el chakra mudalara y eso va a hacer que te sientas en equilibrio y que puedas estar conectado es un aceite que también te ayuda mucho en casos en los que tengas que tomar decisiones cuando estés muy dispersa que no sepas lo que hacer porque tienes un montón de opciones y no sabes cuál coger pues también te va a ayudar mucho ¿cómo lo utilizamos? pues bueno inhalándolo por supuesto lo aplicamos una gotita en nuestra palma de la mano lo activamos y lo inhala así unas cuantas veces y eso te va a ayudar a tomar decisiones por ejemplo cuando estás un poco dispersa es un aceite que a mí me gusta mucho utilizarlo para va muy bien con la postura del árbol con tshasana porque es lo que es ¿no? o sea es estar conectado y estar enraizado a la tierra pero también si hay practicantes que no sean de yoga pero si practican tai chi o qi kung pues también es un aceite que va muy bien para eso porque son también ejercicio de estar enraizados y de tener que estar conectados a la tierra bueno yo no soy profesora de yoga pero y no luego susana si quiere puede ampliar un poquito más la información pero esta postura tiene muchos beneficios como son por ejemplo el para cuando hay un problema de esto de que te quedas así media que te llevas la mano a a la parte baja de la de la nalga y que no puedes andar y tal pues va muy bien esta postura también para mejorar la columna la salud de la columna va muy bien también para las personas que tienen los pies así planitos y otras muchas cosas pero vamos que luego susana pues como dije si quiere puntualizar algo más esta postura tiene muchos niveles y cada uno y se puede adaptar al nivel de cada uno o sea que la puede hacer todo el mundo desde el nivel que tenga porque se trata de ir teniendo equilibrio porque teniendo tu chakra raíz bien conectado pues estás como más en equilibrio con todo el resto de los chakras y está más en la tierra porque ayuda mucho esta postura a las personas que son como muy así de aquella manera que son como muy volátiles que les falta pues eso que le diría a ver para céntrate conecta contigo apóyate siente la energía de la tierra ¿no? y bueno yo voy a hacer la postura y ya está y a ver qué tal esto de la yo creo que sí ¿no? que más o menos se me ve y espero que se me oiga también porque creo que estoy un poco lejos bueno pues partimos de la posición de tarasano como cualquier otra postura el truco de esta postura es mantener la mirada en un punto fijo para poder tener una mayor concentración y estar como más segura y que te sientas un poquito más tarde entonces como dije antes hay varios niveles cada uno llega al que puede tú puedes llegar hasta aquí puedes ir aumentando y llegar hasta aquí con la precaución siempre de nunca poner la pierna aquí en la sobre la rodilla siempre con una todo dependerá de la capacidad de tu apertura de cadera pero esto como se consigue como todo con la práctica pues bueno puedes empezar aquí 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 o ir subiendo de nivel ¿vale? una vez que ya estés aquí y te sientas segura te sientas que estás aquí rotas para que la cadera no se vaya a un lado mantenemos las caderas al frente y luego te puedes quedar aquí te puedes quedar aquí con tus manos en la cadera si no te sientes muy segura te puedes aprender a soltarte y ponerlas aquí o si te sientes también más segura de venir elevando tu brazo hacia arriba hacia arriba hacia arriba hasta que llegues a la postura del lado entonces aquí te estás unos instantes en esta postura y es una postura que relaja aunque parezca que no pero es una postura que relaja muchísimo 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 y luego ya para deshacer con igual va bajando despacito 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 apoya en la cadera y baja la pierna y con lo mismo repetimos para el otro lado pero no pregunté así que creo que no que no la tengo que hacer por el otro lado porque estoy mirando la hora y creo que si no nos enrollamos así que nada les animo que cuando vayan a practicar esta postura utilicen el el grounding que les va a dar una mayor concentración un mayor equilibrio y sobre todo que van a disfrutar del aroma que tienen vale gracias hola voy a presentar también por si se han producido gente después bueno pues Susana tú me escuchas no se oye tu voz casi a ver así se me oye si es que lánzala desde el centro de tu pecho un poco más para afuera porque algo pasa con el micrófono entonces para no gritar a ver si la podés lanzar algo pasa con el micrófono vale perfecto voy a ver si consigo mantener este tono bueno pues lo que comentaba soy Susana yo voy a partir voy a explicar un poquito aquí mientras estoy sentada y luego lo que haré será alejarme un poco intentaré levantar la voz para que se me oiga pero desde aquí explico bueno yo como he dicho antes voy a voy a hacer el asana del héroe o virasana y también vamos a hacer posteriormente una vez que estamos en este asana vamos a hacer la respiración pranayama la nuloma biloma entonces yo había elegido el aceite harmony porque es un aceite que entre otras muchas cosas equilibra los centros energéticos y el pranayama nuloma biloma lo que hace es equilibrar las energías de solares y lunares los idas y los pingalas como dicen o traducido también el sistema nervioso equilibra el sistema nervioso simpático y el parasimpático entonces bueno el harmony nos lo vamos a aplicar en la mano izquierda vamos a activarlo como hacemos siempre yo también como mis otras compañeras lo que he hecho ha sido hacer unas inhalaciones antes pero tomamos varias respiraciones profundas y me voy a levantar espero que se me vea desde aquí vamos a partir de nuevo de la postura de la montaña activando bien las manos flexionando un poquito rodillas que a mí no gusta flexionar un poquito rodillas enraizando bien las plantas de los pies enraizando bien las manos alejándola con el hilo lejos vamos a seguir inhalando los brazos al pecho bien llevando los deditos arriba lejos hacemos una retención con pulmón lleno y vamos a ir bajando los brazos despacio a medida que vamos exhalando bajamos 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 los brazos bajamos la piel flexionamos rodillas llevamos la pierna derecha atrás como si estuviéramos sacando por la postura que hemos estado mano izquierda izquierda atrás apoyo rodillas derecha apoyo rodillas izquierda y voy a llevar la pelvis hacia atrás para que sea una postura realmente cómoda lo que puedo hacer es ponerle un poquito aquí en otro ejercicio me lo pongo en la parte de atrás abro un poquito los pies apoyo las rodillas en las rodillas también le puedo poner una manita para estar súper cómoda estamos hablando que es lo más uno de mis primeros principios es alisa el principio de la no violencia del no dolor así que vamos a buscar siempre una postura cómoda una postura correcta pero cómoda relajada y buscando todos los cojines y todo lo que necesitemos para estar bien así que yo os diría si me duelen los empeines como también la manita para los empeines delante de la rodilla esperamos ¿vale? y en esta postura vamos a poner las manos inicialmente sobre la rodilla vamos a alargar desde la coronilla necocas hacia el pecho y vamos a llevar los pies hacia el sueldo con estos dos bolsitos que tenemos en la parte de atrás de los pies vamos a sentir y los pies hacia el suelo y la coronilla necocas llevamos la barriga un poquito al pecho alejamos los hombros de la cereza sentimos la activación del cuerpo pero pero activado pero no dentro siempre desde ese lado ¿no? y esta sería de alguna forma la postura que cogeríamos o el asana para hacer el pranayama anuloma biloma que hemos dicho me voy a acercar para que me veáis un poquito mejor como yo me he puesto el aceite el harmony en la mano izquierda lo voy a hacer con la mano izquierda se podría hacer también con la derecha ¿vale? entonces se puede hacer poniendo los dos deditos en la zona de la frente y con el dedito gordo y con este dedito vamos a ir tapando alternativamente las pozas nasales yo voy a quitar estos dos para que se me vea mejor y vamos a empezar por el orificio izquierdo que corresponde al hemisferio derecho para bajar de alguna forma nos vamos a ir a equilibrar el sistema simpático y el parasimpático nos vamos a conectar con el parasimpático y lo hacemos a través de la fosa izquierda que es la luna ¿vale? entonces vamos a inhalar por la fosa izquierda retengo exhalo exhalo por la fosa derecha suelto todo el aire retengo vuelvo a inhalar por la fosa derecha retengo exhalo por la fosa izquierda vuelvo a inhalar vuelvo a inhalar por la fosa izquierda retengo cierro exhalo por la fosa derecha inhalo normalmente la inhalación suele ser la mitad de la exhalación podemos hacer tres segundos al inhalar retención pulmón bien y pulmón vacío la podemos hacer igual de dos segundos y exhalo en seis segundos suelo implicar el tiempo de la exhalación a de la inhalación ¿vale? y siempre terminamos en la fosa izquierda donde hemos empezado para equilibrar como hemos comentado los dos hemisferios vuelvo a bajar las manos ah no lo he dicho porque como me he echado el aceite en la mano izquierda lo he hecho con la mano izquierda porque a medida que yo voy moviendo la mano voy inhalando también el aceite ¿no? y me resultaba como más bonito así que desde aquí yo os invitaría a irnos de nuevo a la colchoneta sentarnos cogernos una rodilla tumbarnos a la postura de Shavasana que es dejar tumbados los brazos un poquito abiertos las piernas un poquito abiertas con los deditos hacia afuera y los talones hacia adentro y quedarnos relajados y tranquilos aprovechando los beneficios de todas las posturas que hemos realizado eso sería todo gracias ¿puedes mostrar el Shavasana por favor? ¿espera? ahí está ahí está que bajen la cámara ahí está ¿espera? ahí está vale voy a ver estaríamos sentadas no un poquito más abajo la cámara ¿podrás? poner el teléfono al piso ahí lo recuestas contra un banquito contra cualquier cosa eso ahí está maravilloso como habíamos dicho en la postura del héroe aquí es donde hemos hecho el Paranayama yo lo que hago es que me traigo las piernas hacia adelante estiro las piernas me cojo la rodilla derecha por ejemplo y voy bajando pegando la pelvis al suelo despacito hasta que llego al cielo y aquí ya dejaría ponería la cabeza dejaría los brazos a cada lado con las palmas de las manos hacia arriba y dos pies a cada lado y dejando los talones hacia adentro y las puntitas de los pies hacia afuera esa sería la postura de Paranayama ¿se ha visto? gracias 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 bueno muy bien si pueden todas aparecer en cámara para saludar y despedirnos porque de esto se trataba hoy de que pudieran algunas personas poder seguir de repente las posturas y otras ver después el video porque como va a quedar guardado ahí digo para los que no practican yoga para los que practican habitualmente pues bueno pues nos miraron con simpatía con cariño de aceites utilizamos y también ustedes pueden experimentar con otros aceites combinarlos colocarlos en la parte por fuera de las manos colocarlos adentro como hizo Susana para ir ¿verdad? inhalándolo colocarlo en el centro corazón colocarlo en la planta de los pies para poder tener más equilibrio ustedes busquen la manera y bueno y muchas gracias muchísimas gracias no sé si alguien quiere decir algo y hablar un poquito Rajini si quieres saludar o no nada que muchas gracias por estar por vernos y nada que desde aquí yo les animo mucho porque si les gusta cualquier técnica como yoga tai chi chikun y les gustan los aceites todo junto es la bomba son la caña hacen una práctica estupenda así que o simplemente si vas al gimnasio ponte tus aceites antes de ir al gimnasio y verás la diferencia así que pruébenlo antes de salir a caminar antes de ir al gimnasio antes de ir a todo ¿verdad? chila muchísimas gracias por estar recuerden que los aceites esenciales pueden estar en todos los aspectos de nuestra vida incluyendo el yoga más que nada se compaginan demasiado bien el yoga y los aceites esenciales ingresenlo en su rutina y verán la diferencia se les quiere namasté namasté muchas gracias a todas gracias muchas gracias espero que vean otros videos de yoga o tengan otra maestra y que definitivamente usen sus aceites durante su práctica porque como dijo Rajini es la bomba lo potencia a todo lo que vos le pones los aceites lo potencia muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias chau chau chau